...carrillo, y bueno, por acá justamente está alguien a que tú mencionaste, un medallista justamente de Juegos Olímpicos, Pancho Bosa. Por favor, Pancho, te damos la bienvenida a CMD. Ahí te escucha Daniel Peredo y Carola Román. ¿Cómo estás, Pancho? Gracias por la oportunidad acá. Felices de estar en la inaugurada Casa Lima 2019, donde hemos tenido el lujo de estar con el presidente de la Karate Mundial, que ayer fue incluido para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y Lima sería clasificatorio. O sea, qué mejor que haberse podido el surf. También se incluyó béisbol, softball y escalada deportiva y skate. Entonces, haber tenido el presidente acá en la inauguración de esta casa, algo espectacular con Lucho Salazar, el Copal, Jaime Crosby, estuvo Víctor Buenternao, Mayi Martínez, jefe de misión, y algunos deportistas porque otros están entrenando. Espectacular. Bueno, les contaré, chicos, que hoy hace unas unas cuantas horas tuvimos una nota con Pancho, con Francisco Bosa, que fue muy cordial. Así que no le voy a preguntar nada de lo que hay en esa nota para que después podamos presenciarla con todos los amigos de CMD. Sí, eso lo dejamos para después. Así que te voy a preguntar cosas distintas. ¿Cómo se vive unos Juegos Olímpicos con mayor nerviosismo? ¿Como deportista o como miembro de una organización? La verdad que en ambos lados, ¿no? Si estás organizando para que salga ya, los nervios deben irse el día de la inauguración, ¿no? Que es el punto de inicio de todos los juegos y de la clausura. Y como deportista, y regresar en mi caso después de 12 años a la vía, que está espectacular. O sea, el comedor, o sea, el complejo que han hecho, la verdad que maravilloso. Como toda obra nueva, con todos sus inconvenientes pequeños, pero todos ya resueltos. Y una emoción maravillosa en esta delegación de 29 peruanos, que yo ya soy el más usadito, el mayor, digámoslo así. El mayor experimentado, ¿no? Por no decir el más viejito, ¿no? Pero algo muy emocionante para mí. Yo te preguntaba en la nota sobre tu participación en estos Juegos Olímpicos como deportista. Eso lo dejamos para escuchar la nota. Te voy a preguntar. ¿Ya en estos momentos estás pensando cómo vas a desfilar? ¿Cómo saludar? ¿Hacia dónde mirar? ¿Qué manito levantar? ¿Piensas en eso? La verdad que en ese momento tal es la emoción es tan grande que uno fluye. Cuando estás, tuve el orgullo, el honor, la responsabilidad también de 2004 ser el abanderado. Ahora, entrar nuevamente con algo que es de todos los peruanos, que es nuestro estandarte, y poder representar esta delegación a los 30 millones de peruanos, espectacular, ¿no? Pero fluye, ahí entras. La emoción más importante es cuando entras al estadio y se abre todo el estadio. Y viene gente aplaudiendo la ovación, toda la integración, lo que significa el deporte, ¿no? La integración, ese momento de paz, todos los países. Acá hay 206 comités olímpicos, dentro de los cuales es el único evento donde no hay razas, no hay credo, no hay guerra que pare este evento. Es al contrario, es la unión, es el mensaje de paz, el mensaje de unión que da el deporte. En este caso, los Juegos Olímpicos son espectaculares. Decías que eres el deportista de mayor experiencia, y justamente los más jóvenes siempre suelen acudir a los de más experiencia para que los aconsejen. Justamente en la disciplina del tiro, Marco Carrillo comparte contigo Departamento. ¿Lo has sentido nervioso, tenso, normal para unos Juegos Olímpicos? ¿Has hablado con él? ¿Lo sueles aconsejar? ¿Él te suele preguntar? La verdad que creo que tiene que ser, al menos en mi caso yo, llego hasta ver hasta dónde quieren y dónde puedes el consejo que te pidan. Es muy difícil entrometerte en la experiencia de cada uno. Uno tiene que tener su propia experiencia. Marco disparó espectacular en Toronto, logró su cupo. Ha venido desde el día 15 acá a prepararse, está disparando muy bien, vi un par de entrenamientos de él. Y hay que esperar que fluya y que les hagan las metas que él se ha trazado, sobre todo en la parte técnica y en la parte de resultados. Siempre atento a cualquier consejo que pueda dar, pero creo que lo importante es que te consulten o te pregunten. Siempre ahí en el comedor, ayer estuve cenando con la chica Valle, Camila, espectacular. Estaba sola y me senté, ¿te puedo acompañar? Claro, estuvimos conversando de todo, ¿no? Cómo está la cancha de remo, está espectacular. Me enseñó la salida, el remo toda azul con el logo de río. Parece una alfombra. Entonces todo lo se ve, todos los venues están muy bien hechos. El parque olímpico es enorme. Hoy en día tuve la suerte de estar en el beach volleyball. Debo la infraestructura que hacen temporal para 12.000 personas, impresionante. Y me dicen, tiene 17 metros. Y con el mundial de beach volleyball fue acá, también tuvo 33 metros. O sea, 33.000 personas. O sea, todo lo que se puede hacer ahorrando costos de beneficio. ¿Y qué quieres de legado o qué no quieres? Entonces ahí hoy en día se pueden hacer cosas maravillosas, tanto en la parte para ser austeros y pensando mucho en el legado también. Algo que nunca te pregunté, sé que eres creyente, que también obviamente piensas mucho en tu padre cuando compites, pero ¿tienes algún tipo de cábala antes de competir? La verdad que no, siempre hemos, yo he tratado de, a veces uno dice tal ropa, tal zapato, yo he tratado de que eso no interceda, sino concentrarme más en la técnica y en lo que uno que hace. Y sí, el rezo, muy creyente, y tener fe para lo que uno se ha preparado, ¿no? Hemos trabajado en mi caso un año, después del día 14 de julio del año pasado, que tuve el orgullo de ganar la medalla de oro, la oportunidad que me clasifica acá a Río. Y ojalá se hagan las cosas. Vengo viviendo, rezando, trabajando la meditación para que sea una, tenga un buen resultado en Río 16. Dicen que para entender a un deportista hay que ser también un deportista. Para recibir un apoyo, el más grande de todos, tienes que ser un gran peruano. Y que para que ese apoyo se sienta, tienes que ser un hijo. Así que voy a pedirle que ingrese a Almudena para que abrace a su padre antes de esta inauguración, para que le cede toda la suerte del mundo. Acá está Almudena, por favor. Ahí está Almudena, la hija de Pancho, tenista peruana y hija de un gran deportista. Acá están los dos deportistas, Almudena. ¿Algo que quieres decir a tu papi antes de esta inauguración y también de la competencia? Bueno, más que todo muy orgulloso. Mi padre es lo mucho que se ha forzado en todos estos tiempos que clasificó. Y bueno, solo le deseo mucha suerte y éxitos en todo esto. Y sé que le van a salir muy bien las cosas. Así, para adelante. Ahí está. Un beso dale a tu papi que te quiere mucho y que todo el día piense en ustedes. Se me lo ha traído a toda la familia. La que hace siempre es la mujer. Después de Toronto, el 14 de julio, mi señora compró pasajes en agosto. El único que no habíamos comprado es Almudena porque no sabíamos que iba a hacer su tour de este año. Pero llega mañana y poder disfrutar lo que hizo mi padre conmigo, de acompañarlo. Y ahora, en el mismo lado de deportistas, tener el apoyo familiar algo espectacular. Bueno, Pancho Bosa y Almudena Bosa están aquí con nosotros. Y nada, seguramente voy a hacer algo que todo el Perú quiera hacer. Arriba Perú, chico. Arriba Perú, gracias. Arriba Perú. Arriba Perú toda la vida, así es. Oscar, una consulta para Pancho, ya que lo tienes ahí. Y al margen de, digamos, las expectativas que hay como deportista y ha conseguido una medalla olímpica para nuestro país. Pancho, ¿cómo estás? No sabía que nos escuchabas. Un abrazo. Daniel, te saluda. Una pregunta... Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, próximos a organizar unos Juegos Panamericanos y teniendo la posibilidad de estar en un evento del nivel de unos Juegos Olímpicos que por primera vez se realizan en una ciudad sudamericana, ¿qué es lo primero que tú tomarías como referencia de organización para una próxima organización de unos Juegos Panamericanos? La verdad que poder ver acá, sobre todo, el concepto de Overlays, que son los escenarios temporales, que ya Londres fue un ejemplo de eso. Londres marcó hitos. El Overlays, temporales, ecoambientales y ahorros de energía. Y transformar una zona que no era muy bien vista ni nada bien vista en Londres y hacer la vía olímpica ahí y el Parque Olímpico transforma la ciudad y le da valor. Creo que el proyecto especial, el Comité Organizador de los Juegos Panamericanos está haciendo unos proyectos espectaculares en cuanto a la, por ejemplo, a la ubicación de la vía, ya se ubicó en el sur, la remodelación de generar los clústeres, que son los, cuanto menos zonas hayan, se concentren más deportes, como en el Callao, como en la Videna, en Vía María del Triunfo. O sea, generar las sinergias para ahorrar después en transporte, en seguridad, y que lo más importante, que quede el legado, no es solo el legado de infraestructura, hay que ver el legado deportivo, el legado económico, el legado cultural que dejan los Juegos. Y Londres fue un ejemplo espectacular. Invirtieron 14 billones de libras esterlinas y su legado económico fueron dos y media, tres veces el ingreso que recibieron. Después el legado económico generó la cantidad de manos de gente, horas hombre, la cantidad de turistas que fueron, la cantidad, el PBI subió en Londres durante los Juegos y sobre todo, que puso al país y que las exportaciones no tradicionales de Inglaterra crecieron en dos dígitos. Entonces, si tenemos grandes eventos deportivos donde los Juegos Panamericanos es el segundo o tercer evento más grande y deportivo, plurideportivo es el segundo, tenemos una oportunidad no solo del legado deportivo en infraestructura, sino de generar esos otros legados económicos, cultural, el Perú tiene una ventaja a nuestro querido país, tenemos pluricultural, maravillas del mundo, costa, sierra y selva, 96 microclimas de todos los que hay en el mundo, uno de los cuatro países que tiene más microclimas del mundo. O sea, aprovechemos que este es un motor de generar valor a toda la sociedad, a todo un país, no solo en Lima, esto va a beneficiar a todo el país. Ok. Bueno, muchísimas gracias, yo solamente quiero cerrar el bloque despidiéndome de mi profe, porque puedo decir que he tenido el honor, Oscar, de que Francisco Bosa haya sido mi profesor en una clase maestra y ahora abanderado de Perú en los Juegos Olímpicos, toda la suerte del mundo para ti, Pancho, y para Almudena, que está ahí, y para Jessica también, que seguro que ha viajado con todos ustedes. Muchas gracias, Carola, la verdad que tener el orgullo de haber sido tu profe también, un buen soberano, que me costó que le des, pero al final leíste al plato. Un placer haber tenido, haber podido incursionar en mi querido deporte y sobre todo, todo lo que está generando, que voy a estar acá con mi familia al lado, un orgullo importante y el orgullo de llevar la bandera de los 30 millones de esperanza es algo espectacular para mí y para mi mamá. Muchísimas gracias por la oportunidad y un arriba, Perú. Un arriba.